... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Fuera, fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, 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 fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Cero! ¡Gracias, Campebra! ¡Gracias! ¡Te va, te va, te va! ¡Bien, bien! ¡Sóvalo! ¡Gracias! 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 ¡Si! ¡Oh, no! ¡No! ¿Dónde? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ponte listo, Ponte listo, listo Ponte no seguimos, no seguimos, eh Bien Cierra Ponte Estaba mucho mejor, hermano Vane Pidámosla, pidámosla Arrancino, arrancino 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!